¡Hola! ¡Buena gente! ¡Bienvenidos a la crítica a Tobio y el Zorro! Pues de esto, si te ha encantado este video, dale like y suscríbase al canal. Es más bien, pues yo soy Mateo y aquí vamos a comenzar con el video de la crítica al madafaka al Tobio y el Zorro. ¿Por qué este es un chihuahua? No, no tengo que decirlo. ¡Toco aquí el guatito! Bueno, este es el que está haciendo en directo, pues ahorita que lo voy a hacer. Y la crítica es esta, dale like de la crítica, dale like de la crítica hacia mí del imusito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es esta, este. Esto que es esta mierda crin... WTF. Esto que es esta mierda crin... ...que mucho limoncito, te digo la verdad, se desuscribirán todos tus subscriptores. Gente, no lo crean, porque este es un chihuahua. Pues ahorita sí, le voy a hacer la crítica a él, la super crítica. Y la super crítica tiene que dejar 7 likes y voy a hacer la super crítica, la super crítica Tobio y el Zorro. Bueno, bye, bye, bye. Pues ahorita sí. Chicos, nos vemos en este video y aquí lo voy a dejar. Luego, chicos, en este video. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!